Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y hoy una vez más a petición de ustedes, que les traigo otra prueba extrema y a dos excelentes pistolas. ¿De dónde? De Iwi. ¿Y cuál les traigo? La Jericho, la 9-41, ok, que es el 9 milímetros, para el que no la conoce. Y por supuesto también de Iwi, la Masada, ok. Así que vamos a descongelarla y venimos para atrás. Y si has visto y si no la has visto, pues ve atrás y búscalo. Los distintos videos que ya he estado haciendo. Así que no te voy a dar un anticipo en este, porque están en camino otros muchos más. Y sé que a ustedes les va a gustar. Como todos saben, voy a estar disparando 5 disparos, después de descongelada, después que le quite el hielo. Después la voy a poner en arena y voy a hacer 5 disparos. Y así sucesivamente, después en el lodo este que tengo aquí, y hacemos 5 disparos más. A ver cuál de las dos, porque una es de martillo y de doble acción, y la otra es de aguja lanzada. Y sin embargo es el mismo fabricante, con una reputación excelente. 5 minutos después. Ok, aparentemente, ustedes dirán, esto es una pelota de hielo. Definitivamente, incluso adentro en el mecanismo, en el cañón tienen hielo. Ok, tienen hielo donde va el cargador. En otras palabras, hubo una filtración de agua en la bolsa donde las tenía. Esta es la Masada, también tiene hielo en el cañón. Tiene hielo, como pueden ver, donde va el cargador. Quiere decir que tengo que seccionarme antes de hacer la prueba. Esta es la Jericho, la 941, como pueden ver, está completamente congelada adentro. Así que, dije, déjame extraerle cómo andan las cosas, ¿no? Así que nada, regresamos unos minutos. Bueno, aquí estamos de regreso. Ya me censuré de que no tuviera ninguna instrucción en el cañón. No tuviera hielo por ningún lado. Vamos a comenzar haciendo los primeros 5 disparos. Esto está frío, que les conté. Vamos para allá. Wow, está bien. Está bien. Wow. Wow. Bueno. La Jericho, la 941, acaba de pasar su primera prueba, la de congelación. Quiere decir que disparó, disparó muy bien. Vamos ahora a la Masada. Ok, vamos a hacer la misma prueba con la Masada para llevarla en el mismo orden. A ver cómo le va. Ok, no cogieron resfriado. Quiere decir que el frío no les hizo daño. Ok, sigamos el orden. Vamos en este caso con la primera. Con la 941, la Jericho. Vamos a ver cómo nos va con la prueba de arena. Esto está en panizado. Vamos a ver cómo nos va con la 941 de la Jericho. Creo que dice... Quiere decir que no disparó el primero. Ok. Por alguna razón. Pero... Pero disparó los otros cuatro. Bueno, aparentemente, aquí está. Quiere decir que fue el problema del proyectil. No sé si se verá bien ahí. Pero quiere decir que picó el proyectil, pero no salió. Ok. Quiere decir que no fue la pistola. Picó el proyectil, pero no salió. Ok. Vamos ahora, en este caso, con la amazada. Esto está feo. Vamos a ver cómo le va a la amazada. Wow. 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 Eh. Eh. La amazada se ha portado muy bien. Ay, ay, ay. En las finales de esta disputa, esto va a estar interesante. Vamos ahora a algo más extremo. Esto está... Esto está interesante. El lodo este está... Vamos a ver, vamos a ver... Ok, ok. Ok, vamos a ver. Ok. Bueno, ya era el último disparo. Quiere decir que una vez más, la 941, falló. Uy, esto ya está... Esto está lleno de arena, créanme. Eh, así que... No creo. No creo. La de la arena la pasó, pero vamos a ver esto ahora. Sin palabras. Sin palabras. La amazada pasó. Quiere decir que la amazada, el Aigüe y el Mazada, va a estar a las finales con las otras que han pasado. No 100%, pero han estado bastante cerca. Y una de ellas fue la Gloss 19X. Y otros videos más que están en camino que no les voy a mentar. Así que esta va a ser una de las finalistas. Cuando hagamos y seleccionamos cuál es o cuál es la que pasó todas las pruebas y la mejor de ellas. Así que nada, amigos. El Aigüe y el Mazada, sorpresa me acabo de llevar. Pasó con 100 puntos. Así que en este caso, Jericho, que yo esperaba, que no tuvo un mal funcionamiento del todo, pero no pasó la prueba. Hoy la ganadora es la Aigüe y Mazada, ¿ok? Así que nada, amigos. Espero que estos videos les estén gustando. Compártelo con tus amigos. Dale dedito para arriba. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Bye.